¿Qué es la ley estatutaria de mano? En el año 2015, pues que consagró la salud como un derecho fundamental autónomo y que garantiza su prestación. Esa reforma que presenta Carolina Corcho, que han llamado la Corcho Reforma, evidentemente, como usted lo dice, doctor Fernando, es una reforma a una ley estatutaria. Y bueno, aquí viene el problema jurídico que están armando ellos y es que pretenden presentar y poner en trámite ya mismo en sesiones extraordinarias la famosa ley o reforma a la salud que erradicaron el día de ayer. Razones por las cuales no se puede porque es una ley. Ellos la presentan como una ley ordinaria. Una ley estatutaria tiene, entre otros requisitos, que se debe aprobar por mayorías absolutas, lo que hace muy complejo el trámite. Requerir y lograr las mayorías absolutas se requiere de muchísimo consenso para poderla tramitar. Además, tiene control de constitucionalidad previo. Así que no nace hasta que la Corte Constitucional examina que evidentemente no se esté menoscabando un derecho fundamental, que en este caso el derecho a la salud. Debe tramitarse en una legislatura. Es decir, la han radicado ahora, pero solamente se podrá discutir a partir del 16 de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias, y deberá aprobarse antes del 20 de junio. Pretende el gobierno Petro que se tramite ahora en sesiones extraordinarias, lo que es abiertamente inconstitucional. Pero, pues, además, doctor Fernando, ese carácter estatutario le imprime la obligatoriedad al gobierno y al trámite que se le dé para que no se vaya a violar el principio de unidad de materia, el de identidad flexible y el de consecutividad. Que todos se los quieren saltar por la vara, ¿no? Todos, aquí no importan las formas, lo que importa es el deseo del presidente Petro. El caso es que, por ahora, doctor Fernando, en nuestro análisis, no podrán tramitar la famosa reforma a la salud en el Congreso en momentos en que el presidente Petro convocó a sesiones extraordinarias, entre otras cosas, para hacer aprobar su proyecto de reforma a la salud en Colombia. Una ley estatutaria no puede ser aprobada sino en reuniones ordinarias y con una mayoría absoluta, que no es la mitad más una de los que votan, sino la mitad más una de los miembros del Congreso, de la Comisión, en su momento, cuando trate en primeros debates el proyecto y luego en la plenaria de cada una de las cámaras. No es mayoría absoluta y eso, desde luego, es como mentarle el diablo al doctor Petro y a sus asesores. Si acaso consiguen mayoría relativa y eso si al Partido Liberal y al Partido Conservador le jalan a semejante reforma, ¿no? Claro, porque la línea roja que había trazado el Partido Liberal, doctor Fernando, que es el que ha sido como más claro en qué es lo que quiere y qué es lo que no, ha sido que no se deben eliminar las EPS. Pero claro que se eliminan y ya se los vamos a contar por qué. Lo cierto es que personajes como Humberto de la Calle, por supuesto, está Paloma Valencia, está Alejandro Carlos Chacón, que es del Partido Liberal, Julia Miranda, que pertenece al Nuevo Liberalismo, gente también del Partido Verde, también del Centro Democrático, por esta Paloma. Bueno, han dicho al señor presidente del Congreso, el señor Leonardo Barreras Montalegre y al vicepresidente David Ricardo Racero, que esto se debe tramitar a través de la Comisión Primera, que es la que se ocupa del trámite de leyes estatutarias, y no a través de la Comisión Séptima, como lo están pretendiendo, y se radicó con ese mismo objetivo de que fuera una ley ordinaria. Por ahora, inclusive, los que acabo de nombrar, en su mayoría, son gente que apoya al gobierno de Gustavo Petro, y ellos no están convencidos, son 25 congresistas que no están convencidos de que esto tenga que tramitarse de manera ordinaria, como lo pretende el gobierno Petro. Muy bien, muy bien. Esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, no está clara realmente esa transición, vuelvo a insistir, le mintieron al país la semana pasada, y lo cierto es que están tratando de reemplazarla, a propósito de lo que le preguntaba al presidente CAC, por una serie de entidades públicas, que hoy por hoy no tienen la capacidad técnica y administrativa para hacerse cargo de todas estas responsabilidades, donándole una importancia excesiva a la ADRE, generalmente cuando uno revisa un poco el funcionamiento de la ADRE, una cela, uno se da cuenta que están con sistemas de información bastante obsoletos, siguen utilizando tablas de CET para hacer muchos de los procesos, y obviamente uno siente que no van a tener la capacidad para reemplazar todo lo que están adelantando, en cierta manera, hoy por hoy, las EPS. Adicionalmente, algo que habían dicho que no iba a ocurrir, pero sí está contegido en el texto, sí está formado en el texto, es que le están dando una importancia, un nuevo protagonismo a los alcaldes y los gobernadores. Están creando una serie de fondos territoriales donde van a tener una ciencia importante, alcaldes y gobernadores, y obviamente yo creo que las personas ayer se acuerdan de los malos resultados, las malas consecuencias de esta participación de alcaldes y gobernadores, que incluso si no hubiera problemas de corrupción, que los hay, que evidentemente hoy por hoy muchos de ellos no tienen las capacidades técnicas y administrativas para hacerse cargo de estas responsabilidades. Entonces, yo siento que, a diferencia de lo que se ha planteado, esto no es un estudio sobre lo construido, esto realmente es un proyecto refundacional del sistema de salud, que desconoce el avanzado en los últimos 30 años, y vemos que el gobierno, como el presidente de la República, a pesar de que está cayendo en las encuestas, precisamente por la actualización y radicalización de algunos de sus ministros, insiste en esa senda y está poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Realmente es un texto que deja muchísimos vacíos, donde no hay mucha autoridad, que crea, a través de la ministra de gestión, a simplificar todo el sistema, realmente lo que hace es que lo hace cada vez más difícil, rompe y fragmenta toda la atención, fragmenta todo el tema de recursos, y siento yo que en este caso, el remedio de la ministra Corcho para mejorar la salud de la determinación de todos los tres a la edad. Acá me dicen nuestros compañeros que la derecha está llorando, no, la derecha no está llorando, la derecha está despreocupada por lo que va a pasar con la salud de los colombianos, esto no es un chiste. ¿Cuántos ciudadanos, cuántos enfermos de cáncer, decida que hoy tienen sus medicamentos? Y lo que dijo esta mañana el ex ministro de salud, y es que lo que propone no lo puede sostener el aparato estatal. Entonces, ojalá que el Congreso haga su tarea, estudie muy juiciosa esta reforma, reflexione, porque además el presidente Tirano, aquí también incluye facultades excepcionales para pasarse por encima de la ley como le gusta, entonces ojalá que el Congreso con estas marchas de hoy no se deje presionar, y entiende que aquí hay que buscar ese interés de todos los ciudadanos, que los colombianos tengan la salud. Tan mala como lo habíamos anunciado, la reforma a la salud lo va a dejar sin salud, a ponerlo a hacer cola allá en la S municipal, en los pequeños municipios de Colombia, y a desordenar las redes que con tanto esfuerzo se han articulado las grandes ciudades del país, marginalizar la participación de la red privada de prestadores, que son los que tienen calidad y oportunidad, para entregarle más protagonismo a los sindicatos en las redes públicas llenas de corrupción, de edificios activos, de dustos, sin la tecnología adecuada. Es la estatización de su salud. La lucha apenas comienza. Esto tiene que pasar por el Congreso. No se engañen, por más discursos en el balcón y más publicidad que haga Petro, esta reforma no ha pasado, las EPS todavía existen. Usted, como usuario, como persona que le consta la calidad del servicio que se ha logrado en nuestra red de salud, debe activarse, debe luchar por sus derechos, debe presionar al Congreso para que rechace esta gravísima reforma planteada de manera mentirosa por Corcho y Petro, porque las EPS se acaban y porque nuestra salud pasa a manos de los políticos corruptos en las regiones, en los municipios, en los departamentos, y claro, esa chequera la quiere Corcho y Petro, ya sabemos para qué, para seguir con la robadera. Defendamos la salud, la batalla apenas comienza. ¡Gracias!